En el frente tiene un portero que ya le hemos visto parar penaltis. 85 de partida Aridai, bajo los palos Cuellar. Ahí va Aridai, el disparo, lo ajustó al palo. Muy bien lanzado. Aridai porque también se tiró muy bien Cuellar, se adelanta a las palmas en el 85, marca Aridai de penalti. Es lo que yo siempre digo, si el penalti va abajo o arriba, es muy difícil, aunque te lo adivine, es muy difícil que llegue el portero. Otra cosa es que si va a media altura y te lo adivinas, es más fácil, pero fíjate, va rasita pegada al palo, lo adivina, hay Cuellar, pero no le da tiempo. Qué bien lo tiras que es. Ha tirado muy bien. Es un disparo ajustadísimo al palo, a pesar de que Cuellar adivina. No puede llegar, pues se pone por delante la Unión Deportiva, las palmas a falta de cuatro minutos para llegar al 90. Había hecho lo más difícil que era empatar con 10.